R-Time Hola que tal, bienvenido a R-Time for All. Hoy te voy a enseñar tres puntadas básicas que vas a poder utilizar haciendo juguetes de tela o de fieltro. Si buscas un video con tips más básicos de costura, por ejemplo para enhebrar la aguja, para hacer el nudo de atrás del hilo o para rematar proyectos, te dejo por aquí el link de ese video. Y pues bien, vamos a comenzar. De las tres puntadas que te traigo, vamos a empezar con el sobrehilado. Esta es la puntada a la que le llamamos sobrehilado, como te podrás dar cuenta. Todas las rayitas quedan como en una inclinación y todas están en el mismo sentido y a la misma altura. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esta puntada? Bien, pues lo primero que voy a hacer es esconder mi nudo en medio del proyecto. Entonces empiezo en medio para que mi nudo quede como un sándwich ahí adentro. Ya que tengo ahí mi nudo, me aseguro que las dos orillas de mi tela o de mi fieltro queden bien parejitas. Y lo que voy a hacer es saltarme el mismo pedacito siempre de tela. Voy a sacar mi hilo por arriba como está aquí y voy a meter mi aguja por debajo. Entonces mi siguiente puntada la voy a hacer un poquitito después que la primera. Como puedes ver aquí. Y voy a sacar despacio todo mi hilo. Hay que tener paciencia cuando estemos cosiendo para no terminar con nudos en tu hilo. Bien, entonces ya volví a sacar mi aguja por arriba. Voy a irme con la punta de mi aguja por debajo. Y voy a tratar de tener la misma distancia que tenía aquí en esta siguiente puntada. Entro por abajo, veo en donde está saliendo mi punta de la aguja. Si me gusta ya el lugar en donde está saliendo, la jalo. Despacito. Yo estoy cosiendo aquí con un solo hilo. Como podrás ver, la otra mitad de mi hilo está acá abajo, suelo. Bien, salí por arriba, llevo mi aguja por debajo, checo en donde está saliendo y jalo. Aquí te puedes ir ayudando de tus dedos para usarlos como guardias para saber en donde tienes que estar poniendo el siguiente. Lo importante es que todas tus puntadas se vean parejitas. Esto no te va a salir muy parejito la primera vez que lo hagas. No te preocupes. Mientras que tus telas estén quedando bien unidas, todo está bien. Con la práctica cada vez te irán quedando más bonitas. Entro por abajo y jalo. Entro por abajo y jalo. Cuando estás cosiendo y te das cuenta que tus puntadas están un poco chuecas, como esta mía, puedes arreglarlas un poquito antes de continuar. Asegúrate siempre, como te dije al principio, que las dos orillas de tu proyecto estén bien parejitas para asegurarte que las dos están quedando atadas. Pues bien, esta fue la puntada del sobrehilado o whip stitch. Un tip rapidito, como hacer el nudo del final de mi hilo. Voy a tomar un hilo solo, le voy a dar la vuelta, hacer una cruzita y aquí lo que hago es apachurrar mi hilo y jalarlo para que se enrede sobre sí mismo. Ya que tengo esa bolita. Ok, la siguiente puntada se llama puntada corrida o running stitch. Esta puntada tiene dos variables. Te pueden quedar huequitos en medio como esta o puedes usar esta puntada para hacer líneas rectas. Por ejemplo, podrías usar esta puntada para hacer sonrisa. Entonces, ¿cómo se hace la puntada corrida o running stitch? De nuevo, voy a empezar en el centro de mi proyecto para que el nudo quede escondido en medio. Ya se escondió el nudo. Ok, aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Mi hilo sale por arriba junto con mi aguja y por aquí por arriba voy a dibujar mentalmente una línea y voy a meter mi hilo un poquito más adelante. Ya tengo mi primer puntada. Ahora mi hilo está por debajo. Ya que tengo aquí abajo, lo que voy a hacer es lo mismo. Dibujar una línea imaginaria y tratar de sacar mi aguja en frente de mi puntada anterior. Y luego la voy a volver a meter en frente. De arriba para abajo. Y de abajo para arriba. Al hacer esto, me están quedando estos espacios entre mis puntadas. ¿Cómo lo tendría que hacer si yo quisiera, por ejemplo, dibujar una línea recta, como tengo aquí, o hasta una sonrisa? Pues bien, te voy a enseñar a hacer una sonrisa en este pedacito que me queda por aquí. Vamos a empezar con las puntadas básicas de la sonrisa. Mi siguiente puntada, a ver, por acá. Este es nada más como el dibujo básico de cómo quedaría dibujada mi sonrisa, pero todavía me quedan huecos. Bien, aquí es el principio de mi sonrisa. ¿Cómo voy a rellenar estos espacios? Lo que voy a hacer es que por atrás, con mucho cuidado, voy a sacar mi aguja exactamente en donde empieza mi otra puntada y la voy a meter igual, exactamente en donde empieza la siguiente. De esta manera, voy a dibujar la conexión entre estos dos pedacitos. Voy a hacer lo mismo en el siguiente pedacito. Saco mi aguja por aquí y la meto en la siguiente puntada. Si estás haciendo esto por primera vez y quieres que tu sonrisa quede muy parejita, no te preocupes, puedes dibujarla primero con un lápiz o con una pluma sobre tu tela, sobre todo con un lápiz para que lo puedas borrar y coser encima. Listo. Ya tenemos aquí la puntada sólida, corrida, haciendo un dibujo parejo y por atrás también quedaría más o menos sólida. Esta es la puntada corrida. Ok, y por último, vamos a hacer la puntada festón o blanket stitch. Esta la verdad es mi puntada favorita porque es la que me parece que se ve más linda. Es muy parecida al sobrehilado. En los dos nos van a quedar estas rayitas hacia la orilla de nuestro proyecto. La diferencia es que en la puntada festón también queda todo un delineado alrededor del proyecto y en la puntada del sobrehilado no queda nada. Solamente se unen los dos pedazos de tela. Entonces vamos a ver cómo se hace esta puntada. Voy a esconder mi nudo adentro de mi proyecto. Ya quedó ahí en sándwich. Lo que voy a hacer es cómo en la puntada del sobrehilado me voy a ir hacia abajo. En la primera puntada voy a salir exactamente en el mismo lugar. Y antes de terminar mi hilo voy a pasar por abajo para que se haga un pequeño nudito. Mi hilo se quede por encima. Ahora ya estoy aquí. Ahora voy a pasar mi hilo hacia el centro de mi proyecto y yo con mi aguja me voy a ir de abajo para arriba. ¿Por qué estoy moviendo mi hilo? Porque lo que quiero es que se atore en esta puntada y deje este esta rayita de arriba de nuevo. El hilo hacia el centro del proyecto hago mi puntada y tiro. Hay que tener cuidado si se empiezan a hacer nuditos en el hilo como aquí solamente jálelo con mucho cuidado para que no se te vaya a pensar el nudo. estamos aquí hago el hilo hacia el centro de mi proyecto y hago mi puntada de abajo hacia arriba hacia el centro y mi puntada de abajo hacia arriba hacia el centro y entonces en cada puntada nos va quedando esta línea por encima que si te gusta en el medio la puedes acomodar y además vamos uniendo las telas con esta puntada con estos rayitos y bien esta es la puntada festón o también conocida como blanket stitch como verás en estos juguetes que tengo por aquí este búho lo cosí con el sobrehelado igual que esta muñequita la puntada corrida la utilicé para hacer los ojos de mi muñequita podría haberle hecho alguna sonrisa también la utilicé para ponerle el cinto en su vestido y aquí la puntada corrida la utilicé distinto para ir uniendo todos los detalles que hacen la cara de mi búho y bien esto es todo por hoy espero que disfrutes de hacer muñecos con tela si te gustó el video ya sabes que hacer chao chau 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 chau